de confianza. Detenemos un contenido descargable de Assassin's Creed. ¿Y quieres saber lo último de iPad? Detenemos también Crisis 2. No te puedes perder por nada en el mundo, el próximo extrabonus es de sábado a las 10.30 de mes. Aquí en Sintesis, el canal de la frontera. Hola California, nosotros continuamos en la cocina con este ceviche iniciando Cuaresma. Un jueves de belleza donde tendremos muchas recomendaciones para vernos más bellas y más guapos. Además, recuerde que ya está cerca el cambio de horario, pero también el cambio de imagen. Todo esto en punto de las 8 de mañana. Y en el escenario charlamos con Juan Carlos Reina, autor del libro Confesiones de un Sicario. Mañana los detalles aquí en Hola California.